La ley 700 fue aprobada en junio de 2015. La mayoría de los colectivos animalistas la han criticado negativamente. Las disposiciones finales dejan fuera de la aplicación de la norma lo siguiente. Primera, el uso de los animales en actos de la medicina tradicional y en ritos que se rigen conforme a la cultura y tradiciones de las naciones y pueblos indígenas originario a campesinos. Estos actos deben evitar el sufrimiento innecesario y agonía prolongada. Segunda, tampoco se aplica al daño o a la muerte causada a animales por accidente o hecho fortuito. Tercera, se exceptúan las disposiciones referentes a la fauna silvestre que serán reguladas por normativa específica. Críticas de las comunidades animalistas. 1. Deja impune el maltrato contra los animales de forma solapada. 2. No sanciona las prácticas rituales que implican la muerte. 3. Hablar de accidentes y hechos fortuitos no protege los derechos de los animales en caso de accidentes de tránsito. 4. Excluye a los animales silvestres. 4. Intensión, la muerte. 1. Deja impune el maltrato contra los animales de 9 uctor aliada. 6. Incluye a los animales silvestres.